Quise borrar lo que fue escrito Vivo repitiendo el circuito Se ahogaron mis sueños de alta mar Parado en la puerta de un bar Fuimos resolviendo el misterio Mientras yo perdía el criterio Y como se pierde lo demás Dormimos sin querer despertar Enero de nuevo Y nos apaga el fuego Perdidos una vez más Nada más que hablar Nada más que hacer Cuento los días que hay para volverte a ver Ya nos dimos cruz Y cada uno carga su cruz Pero no sé cómo hacer para recorrer El camino para volver Soy tan vulnerable a tu táctica Oh, es mi cabeza neurótica Siempre comprendiendo todo mal Tropiezo pero vuelvo a empezar Intentamos ser distintos Pero es un laberinto Y si no termina cada mal Será que no podemos parar Bailemos de nuevo Eternos prisioneros Girando en el mismo lugar Nada más que hablar Nada más que hablar Nada más que hacer Cuento los días que hay para volverte a ver Cuento los días que hay para volverte a ver Y lo que pasará después Si esta es la última vez Te extraño y todo mi mundo estaré En la cabeza tengo los pies Cuento los días 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 Los días que hay para volverte a ver Y lo que pasará después Si esta es la última vez Te extraño, todo mi mundo está al revés En la cabeza tengo los pies Te extraño, todo mi mundo está al revés